Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, y esta vez vengo a hablaros pues de que ha llegado ya el evento de colaboración entre Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI. Y lo primero de todo es dejar claro un pequeño detalle, ya que la mayoría de gente que juega Final Fantasy XIV normalmente juega en PC y es posible que no haya jugado, o bastante probable que no haya jugado a Final Fantasy XVI, como es mi caso porque todavía estamos esperando el lanzamiento de Final Fantasy XVI, pues en efecto, como ha prometido Yoshida, el contenido del evento de Final Fantasy XVI en Final Fantasy XIV no tiene ningún spoiler que apunte a Final Fantasy XVI. Es una historia introductoria para presentarte un poco al personaje de Clive. Ahora bien, como dijeron que dentro de lo que son los textos y todo esto, habría una referencia a lo que viene siendo algo que, para gente que ya ha jugado a Final Fantasy XVI y demás, si los que ya habéis jugado veis que algo en los textos es spoiler, simplemente no digáis que es spoiler, porque el hecho de decir que es spoiler, es hacerle un spoiler a alguien que no ha jugado a Final Fantasy XVI, porque esos detalles, los que no hemos jugado todavía, no los vamos a coger, no los vamos a pillar o no nos vamos a dar cuenta hasta que juguemos al XVI y por tanto no van a ser ningún tipo de spoiler mientras nadie nos los diga o mientras no juguemos a Final Fantasy XVI. Así que, en ese sentido, tened un poco de cuidado en ese aspecto. Por lo demás, el evento está disponible desde el 2 de abril hasta el 8 de mayo. Y, para poder empezar el evento, el evento es muy sencillo, es una secuencia de 3 quests que las vais a poder realizar relativamente rápido, de hecho, yo creo que más o menos me llevo menos de media hora a realizar todo el contenido de lo que es el evento de colaboración. Bien, está bastante chulo lo que ocurre en la tercera de las quests, de hecho, y simplemente para poder iniciar la cadena de quests vais a tener que dirigiros a Ulda Steps of Null a las coordenadas 8.8, 9.8. Esto es un contenido que los que estáis en Free Trial vais a poder realizar. Eso sí, a diferencia de otros eventos, en lugar de que el requisito mínimo sea nivel 15, esta vez el requisito mínimo va a ser nivel 50. Y tiene sentido porque en la tercera de las quests vais a tener que hacer una serie de cosas que es bastante normal que os pidan tener nivel 50 como mínimo para poder realizarlas, para que tengan un poquito más de entretenimiento, además de sus mecánicas especiales que pasaré a comentar un poquito más adelante. Lo que sí es, lo que vais a notar es que cuando vayáis a hacer esta secuencia de quests y lo hacéis el primer, segundo o tercer día es que hay bastante gente apelotonada por la zona donde coger la quest y por las zonas en donde vais a estar realizando esta quest. Si tenéis alguna duda de cómo encontrar algo que está en el suelo cuando hay un montón de gente y es muy difícil de verlo para que podáis interactuar con él, os recuerdo que en la versión de PC simplemente podéis pulsar la X para que deje de mostrarse o simplemente no puedas interactuar con el resto de personas que están por encima y de hecho desaparezcan sus nombres y sea más fácil identificar los elementos interactuables que están tapados por un montón de gente apelotonada. Es un pequeño detalle porque va a haber un par de momentos en los que igual hay demasiada gente y os va a costar interactuar. De todas formas, si esperáis un día o dos probablemente, pues la gente ya habrá hecho la quest y habrá bastante menos gente realizando la quest y por tanto os resultará bastante más fácil poder coger ese tipo de quest. Como os estaba diciendo, la cuesta tenéis que coger en World of Staps, en las coordenadas 8.8 y 9.8 y consta de tres quests que vais... De hecho es bastante cómodo porque os van a ir llevando prácticamente de forma automática a cada una de las localizaciones. Casi no vas a tener que llevar tú a tu personaje. Es bastante automático, por así decirlo. Y en cuanto al tema de recompensas, antes de hablar un poquito más de detalle de las mecánicas especiales que tiene el combate que hay en la tercera de las quests, pues me gustaría hablaros también de las recompensas que tenéis disponibles. Las recompensas que tenéis disponibles van a ser el traje completo de clive. Lo que sí que no está es la espada. No está disponible la espada. Vais a tener disponible la montura de Torgal y la minion de Torgal, básicamente. Y luego por otro lado, importante también, vais a tener una serie de ítems que vais a poder conseguir en el Gold Souther. Y en el Gold Souther lo que son los Orquestion Roll los vais a poder conseguir a través del NPC por el que normalmente soléis comprar la mayoría de recompensas que se consiguen por MGP dentro del Gold Souther. Simplemente vais al apartado número 4 de este NPC y ahí, hacia el final de la lista, vais a ver los Orquestion Roll que se corresponden con este evento que son temas de la banda sonora de Final Fantasy XVI. Y luego, por otro lado, si vais al NPC donde normalmente compráis cartas de las especiales o también el NPC donde le vendéis las cartas que os sobran del Triple Triad, pues vais a poder comprar la carta de Cliff Rosfield de Triple Triad. Y con eso sería todo lo que tenéis realmente disponible en el evento de Final Fantasy XVI. Ahora, en cuanto al tema de mecánicas del combate que vais a tener en la tercera de las quests, que esto ya lo habíamos visto en los trailers propios, así que no es ningún tipo de spoiler decir que el combate de este evento es contra Ifrit. El combate contra Ifrit tiene un par de mecánicas de Duty Actions que vais a tener que utilizar. Realmente la mecánica, probablemente si probáis un poco hacer el combate la pilláis al momento, pero yo por si acaso os comento cómo funciona. La Duty Action de la izquierda es simplemente un ataque. Un ataque que podéis utilizar como un Off Global Cooldown de vuestra clase. Es decir, que entre Global Cooldown y Global Cooldown lo podéis intercalar sin que os interrumpa o os frene las acciones de vuestra propia clase. Y luego, por otro lado, la segunda acción es el botón de esquivar. El botón de esquivar tiene una pequeña peculiaridad y es que cuando veáis que un área ocupa toda la pantalla o os pone un área sobre vosotros mismos de daño obligatorio, vais a ver que hacia el centro de la pantalla aparece una especie de cuenta atrás que empieza con el dado marcando el número 2, luego aparece el dado marcando el número 1 y por último el iconito del botón de esquivar. Simplemente cuando aparece el iconito del botón de esquivar, pulsáis el botón de esquivar y lo que vais a hacer es realizar una esquiva perfecta y por tanto vais a tener un ataque extra que vais a poder también utilizar como si fuese un Off Global Cooldown. Y así es como funciona técnicamente la mecánica del combate contra Ifrit. Así que nada, espero que sigáis disfrutando de Final Fantasy XIV, espero que disfrutéis de este contenido mezclado de Final Fantasy XVI, tanto los que habéis jugado a Final Fantasy XVI como a los que todavía estamos esperando al propio Final Fantasy XVI en PC, del cual esperamos tener noticias en algún momento y yo me imagino que supongo que hasta septiembre probablemente o incluso navidades no veremos el juego en su versión de PC, tristemente, pero bueno, ya va quedando menos de espera para poder jugar al Final Fantasy XVI al fin. Y luego, por otro lado, pues si os gusta el contenido que realizó por aquí, ya sabéis suscribiros, dadle al like y todas las cosas que se suelen decir al acabar un vídeo. Un saludo, chao.